Salvar el mundo informe de estado de la base del 26 de octubre del 2021 El último informe de estado de la base indicaba que Malsilvania llegaría a su fin el 16 de noviembre Es incorrecto Malsilvania desaparecerá con el fantasma el 20 de noviembre Ey, cambiaron, cambiaron la fecha Ahora no termina el 16, termina el 20 de noviembre la temporada actual de salvar el mundo Para el 31 de octubre regresa el esquema de la espada oja espectral Y también la ametralladora ligera de maíz dulce Esto va a estar disponible en la tienda del evento, objetos del evento Claro, más que 31 sería 30 de octubre Lo que pasa es que estaba leyendo esto antes en Español España Que serían las 2 de la mañana en España ya 31 de octubre Pero por ejemplo en Argentina o México, 30 de octubre Argentina 9 de la noche, México 7 de la tarde 30 de octubre, ¿qué sería? Misma fecha y misma hora que hoja espectral y maíz dulce Regresa este mini evento, sesión llena Completando las alertas estas de misiones de mini jefe Otro gran punto de experiencia adicionales Material de evolución adicional Cambio de beneficio y mejora de beneficio extra Que serían básicamente perks, aventajados, ventajistas y esas cosas Además, en el registro de misiones aparecen algunas para completar y conseguir cositas extra Cada misión tiene 10 pasos y la cantidad de recompensas aumenta en cada uno de los pasos Esto es en el registro de misiones Que también va a estar disponible desde el 30 de octubre Línea de misiones Esto regresa, imagino Emparejador Por el nombre no me suena Pero imagino que regresa Línea de misiones emparejador Y como recompensa Isarlene Ricky Ricky Isarlene Tiene video dedicado Isarlene A partir del 6 de noviembre regresa Clip A la tienda del evento Ricky Ricky para farmear También Tiene video dedicado en el canal Y con Clip Cerramos todo el contenido De la semana del 6 de noviembre Acá nos recuerdan esto del paquete de Lars y no mucho más Las filtraciones Próximo paquete de inicio El personaje Kevin Bot Ay Kevin Bot Diecísimo Primer vistazo a Kevin Bot Kevin será un forastero Y aquí está su beneficio de hero Reskin de Bus Reduce los tiempos de reutilización de los artilugios De apoyo un 20% De comandante un 50% Que sería Básicamente la misma ventaja que esta señora Bus infiltrada Reduce el enfriamiento de los artilugios En un 20% de apoyo 50% de comandante Claro, estos errores Este, 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 este y este Locura No sé los meses que hace que están acá El del teclado y mouse El de los costos que hacen que causan daño en entrega a la bomba El error visual este de las fogatas El problema este de Que cura menos la ventaja En las trampas Este también Que no sé Que en ocasiones no se puede seleccionar Con control No se puede cambiar de equipo Esto ya es nuevo Error visual En misiones por 4 Que en teoría muestra Cuando completamos la misión Que no nos da la recompensa por 4 Sino sería como una recompensa normal Pero Según indican es visual Y nos da la recompensa que sí Corresponde Ay, jose Que no se puede imaginar